Más de Dionisio Soler en este segmento. Acabo de bajar el telón sobre Cenicienta, brillante, impecable Dionisio Soler. Muy emocionado, hemos trabajado un montón y he sido acompañado por mucha gente importante, entre ellos Wally García, que es el que hizo la música principal de la obra y a quien yo agradezco muchísimo porque me supo entender. Creo que de esta manera es como se hace la cultura para estos chicos que son el semillero y el futuro del mañana. Hacemos del grupo que presentó Cenicienta, de los actores, de los protagonistas. Chicos desde los 4 años hasta los 15, 16 y la compañía que son algunos mamás y papás, a quienes amalgamados en un solo esfuerzo y en una sola esperanza de soñar, hicimos este mensaje de Cenicienta que creo que a todos nos llega muy cerca. ¿Cuánto duró esta obra? 53 minutos. ¿Agradecimientos para quién además Dionisio? Para las autoridades del teatro, para las modistas, para los papis que me supieron aguantar y para Corrientes que sé que me espera y que me apoya cada vez que hacemos este espectáculo a fin de año. Y a ustedes que siempre me acompañaron a la prensa, es fundamental. ¿Terminando con esto las actividades de Diarte del año 2004? Sí, ahora nos quedan los exámenes del 20 y el 21, donde traemos cuatro maestros de Buenos Aires para hacer el examen de folclore y clásico y ya estamos pensando porque en marzo tenemos que empezar con las clases del año que viene. Un reconocimiento muy especial esta noche para el director de este teatro, para el arquitecto José Ramírez. Muy a pesar de él, porque a él no le gusta este tipo de, digamos, demostraciones, pero yo creo que él se merece. Yo creo que en el carnaval, en el teatro, en la cultura, en la educación cultural, José Ramírez ha marcado un hito, ha marcado un camino para muchos que seguimos. Y yo me incluyo dentro de ello porque seguramente algo de lo que vi de José aprendí y acá estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. 30 segundos para la síntesis final de esta nota, Dionisio. Vale la pena y en serio, no se olviden nunca de soñar porque es lo que yo pienso, el sueño lo vale todo. ¿Qué le sigue a Carmen? ¿Qué le sigue al año 1997? Drácula. Drácula, en el 99, estrenamos una obra que con la música de un musical conocido y el guión de Bram Stoker, hice mi propia versión de Drácula, de esta historia magnífica, increíble del príncipe de las tinieblas. Las imágenes lo están mostrando, vos sos además el protagonista de Drácula. Sí, hasta ahora y en esta nueva edición de Drácula voy a seguir siendo. A pesar de que ya tengo mi reemplazo, todos los chicos tienen reemplazo, hay gente que ya tenemos que colgar un poco la zapatilla y darle espacio a la gente joven que la hay y hay en cantidad. Gracias a Dios tenemos una compañía y una escuela fantástica que va alargando buenos frutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!